¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, he vivido esto antes. Sé exactamente lo que hay que hacer. Cuanto antes empecemos, antes estaremos fuera. ¿Entendido? Entendido. Ellos se guían por su olfato. Quiero que busques un bacterio estático. ¿El qué? Sobre el inodoro, una caja de plástico. ¿Lo ves? Date prisa. Lo he encontrado. Abre la caja y rociate con ello. Te han oído. Escóndete. ¿Dónde? ¿Estás ahí? ¡Suscríbete al canal! Creo que se han ido. Estoy solo. ¿John? ¿Estás bien? Es acostrofóbico. Encima estoy en el armario empotrado contra la pared. Junto a la puerta hay un ascensor. Voy a mandártelo. Prefiero no salir de aquí. Venga, que lo estás haciendo muy bien, John. No te queda casi nada. Están ahí fuera. ¿Confías en mí? Pero están ahí fuera. Confías en mí. No te queda casi nada. 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 ¿Qué ha pasado? El ascensor se ha parado ¿En qué planta? Casi abajo, haz algo por favor Mira el techo, tiene que haber una trampilla No la hay ¿Qué hago? Estás ahí No quiero morir Agárrate fuerte a lo que puedas ¿Qué vas a hacer? Mejor no te lo cuento Cuando caiga el ascensor, cuenta veinte La salida está a la derecha Después, estará solo Espera, ¿cómo que caiga el ascensor? Cuenta Seis Vídeo 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 ¿Estás ahí? Aquí Víctor, estoy en la azotea Os mando al último superviviente Vamos a la puerta trasera Presidido Alfa, lo tenemos Pasamos a recogerte Los radiosos están atrapados dentro Pero no tardaron en salir En cuanto me recojáis, vaporizad el lugar ¿De acuerdo? Presidido Alfa Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.